La Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, que en febrero pasado celebró su trejísima segunda edición, recibió el pasado sábado en Madrid el premio Fotograma y Medio que concede la emisora de radio por internet Radiocine.org. Acudieron a la recepción del galardón el concejal de Cultura Juan Carlos Galindo y el director del Festival San Roqueño Esteban Gallego. Galindo ha indicado que este premio tiene mucho prestigio en el mundo cinematográfico porque lo concede la única emisora de radio en español dedicada totalmente al cine y porque se ha entregado a personas y entidades de la talla de José Luis Borau, Esperanza Roy, el programa de televisión española Versión Española o la Academia del Cine Español. Es una satisfacción que se reconozca a nivel nacional la trayectoria de nuestra Semana del Corto por el prestigio que supone para San Roque. El concejal también añadió que la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque se inscribe en un programa municipal de fomento al cine que dura todo el año. Explicó que la Semana del Corto ha servido para dar a conocer el nombre de San Roque en toda España e incluso en el extranjero. RadioCine www.radiocine.org es la única radio en español dedicada exclusivamente al cine. Cumplió seis años el pasado sábado. Con este motivo otorgó ese día sus sextos premios fotograma y medio patrocinados por Tracia Producciones www.tracia.tv y con la colaboración de la empresa de postproducción Quínova.